Se da la partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable. El favorito Asam toma la delantera, un cuerpo de ventaja sobre Knowledge. En el tercer lugar movido, Aspiration por fuera, se coloca a medio cuerpo el puntero. Enseguida High Level, cerca, cinco cuerpos. Versia corre a siete largos, por dentro Falero a medio cuerpo de Versia. En el último lugar, Talavante a diez de los punteros. Asam adelante a cabeza, Aspiration. En el tercer lugar, Knowledge queda a tres cuerpos. Enseguida High Level a cuerpo y medio de Knowledge. Cuando faltan para la meta, seiscientos. Asam adelante, un cuerpo de ventaja. Aspiration en el segundo lugar. Tercero por dentro, Knowledge. A cuatro cuerpos, enseguida High Level por fuera. En el quinto lugar, Versia a ocho largos. En los últimos lugares, Talavante y Falero. Están girando la última curva. Asam por dentro, adelante con tres cuerpos de ventaja. Knowledge en el segundo lugar. En el tercer puesto, por fuera, Aspiration. Junto a él, corre por dentro, también High Level. Faltan ciento ochenta para la meta. A Asam adelante, dos cuerpos y medio de ventaja. Tres cuerpos. Knowledge en el segundo lugar. El favorito, Asam, con claros cuatro cuerpos. Primero, Asam. Luego Knowledge. Versia, Talavante, Falero. Enseguida, Aspiration High Level. Y así llegaron.